¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Sara con un nuevo video de COD Mobile. Oigan, y hoy les traigo algo diferente porque tenemos aquí una handcam. Es la primera vez que voy a jugar así. Me siento un poquito nerviosa, pero la ves emocionada porque todo esto siento yo que es un upgrade. Así que, bueno, espero que les guste. Déjenme aquí abajo en los comentarios si es así. ¡A caramba! Me están imitando y acabo de comenzar el video. Pero bueno, les mencionaba que hoy tenemos nueva temporada. De hecho, salió ayer, amigos, salió la nueva temporada, el nuevo pase de batalla. Todo se reinició como cada vez que sale el nuevo pase. Y tenemos también nuevas armas, tenemos nuevos skins, tenemos nuevos modos. Vamos a jugar después de ver lo que es el pase, el modo que es 24-7 de Dome. Dome es un mapa ya de los más antiguos, se puede decir, porque salió en Modern Warfare 2 o 3. Voy a ponerles una anotación porque ahorita no recuerdo si fue en el 2 o en el 3. Pero si estoy en lo correcto, salió como DLC, no fue de los primeros mapas. Igual, digo, fue hace tanto tiempo que no tengo la información tan fresca. Pero sí es uno de los mapas clásicos de aquel entonces. Y lo tenemos aquí en 24-7, vamos a jugarlo. Y bueno, ¿qué les parece si ahora sí, amigos, pasamos aquí a ver este pase? Vamos a ver el video. Ahí está, es la primera operadora, bueno, mi primera skin, ok. Al parecer están en el desierto. Y ahí va otro, se llama Morte. La Rune-79, Razorback, Scarlet. Está un poco difícil de leer todo porque va muy rápido. Ahí están peleando. Esa es otra, en la M4. Y ahí está el roadmap, ok. Venga, temporada 4, pase de batalla, rechazado y repudiado. Vamos a tocar para continuar. Y aquí están, amigos, estos son los 4 operadores o agentes, como les quieran llamar, soldados. Que, bueno, sí, de hecho son operadores que van a poder conseguir en este pase de batalla. Y estas son las 5 armas, ok. M4 rechazado y más proyectos excepcionales. Este es otro de los skins, me parece que este es el del nivel 50. Se me hace muy cool, debo decir. Y además, a lo largo del pase, mucho más, ok. Más contenido. Así que, sin más, por el momento, vamos a pasar, ya sin rodeos. Vamos a comprar el pase, el que da los 12 niveles, que viene siendo este mero, ok. Pase Premium Extra. Este es el Premium normal, ¿no? Y este es el Premium Extra, ok. Vamos a darle. Ahí está, amigos. Qué emoción. Siempre, siempre esto de verdad, me da mucha, mucha emoción. Y aquí vamos. Ok, desde el 1 hasta el 13. Este es uno de los operadores Alex Bounty Hunter. Súper cool, ¿eh? Me gusta mucho cómo se ve. Todo con el estilo viejo este. Ok, esta es la Razorback. Tenemos la Cordit, se llama esta. Perfecto. Y también tenemos... Es la M4, ya me la van a dar. Déjenme ver si es así, amigos. No, perdón. Es la RU79U. Que no sé si ustedes ya lo saben, pero esta es una de mis armas favoritas. Yo no sé si está en la categoría de meta o no. Sin embargo, la RU siempre es un arma que yo la siento como que muy balanceada y es de las que más uso en el juego. Y aquí tenemos a M4, que también, bueno, me parece que este personaje es uno de los que está en Warzone, ¿ok? Por ahora lo tenemos acá en God Mobile. Y además, esta pala que nos la van a dar si compramos el lote premium extra, ¿ok? Este es como un bonus adicional. Así que, bueno, ahí está, amigos. Ya todo lo demás vamos a seguirlo desbloqueando poco a poco, ¿va? Y ahora sí, amigos, vamos a darle a Dome. Bien, entonces, tenemos ahora un contra todos en Dome, ¿va? Definitivamente no es el modo que más disfruto, o sea, Free For All nunca me ha parecido tan interesante. No soy tan fan de este modo, pero vamos a darle. Es a las 20 bajas, creo. Bien. Vámonos por acá, a ver si encontramos a alguien. Buena buena. Ese me llegó por el hangar, ¿no? Iba saliendo por el hangar. ¡Hala! Granada, granada, granada. ¡Uf! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Hala! ¡Hala! Escucho a otro que se va a meter acá. Aquí tenemos a dos amigos. Creo que sí, hacemos una kill más, nos dan un protector. No sé, claro. Ah, caramba, aquí... Oh, ok, ok, ok. Me hizo su poder. Hay otro, hay otro acá. Uf, se me hace que ese es con el que estoy dejando más, ¿no? Hay dos carros. Buena, buena. ¡Wow! Lanzé súper mal la granada. ¡Wow! No, no, no. Tenía tres ahí, ¡wow! No, no, no. ¿Se me perdió? Ah, caramba. ¿Es esta arriba? Uf, pero qué buena si la regresé. No. ¡No! No, 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 no. ¡Ah! Segundo lugar, amigos. Miren, tengo a uno justo... Ah, no, ya pensé que tenía uno... Ah, no, sí. De hecho, sí, amigos, ok. Esto va a ser muy sucio. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Oigan, pero como que ya se sabía el spawn, ¿no? O sea, inmediatamente volteó. Fue muy divertido, pero pobrecito. No me hubiera gustado si a mí me hubiera pasado. Definitivamente. ¿Eh? Me dice, fue de atrás. Vamos ganando, creo que, por dos. ¿No? ¡Oh! Lo alcancé a escuchar, pero fue demasiado tarde, ¿eh? Buena, buena. Shotgun. ¿Es sniper? Buena. Viendo que debo de estar más bien aquí. Buena. Uy, a cuchillo. Ojo con esta, amigos. Ojo con esta. Buena. Buena. Oigan, no inventen, batallé muchísimo con los snipers. Es muy complicado. Es muy, muy difícil con los snipers. Pues ganamos el... El que menos creí ganar, amigos, lo gané. De verdad, de verdad. Oigan, amigos, pues, hasta aquí dejaré este video. Espero que les haya gustado también la temporada. Cuéntenme qué les pareció, qué opinan de los skins, de los skins de las armas, de los personajes y todo, amigos. Y bueno, también déjenme un comentario con qué otra cosa quieren que les muestre de esta nueva temporada. Así que, amigos, bueno, me despido. También no se les olvide usar el código WISEUSARA cuando compren en la tienda de COD. Y sin más por el momento, me despido. Y muchísimas gracias por haberlo visto. Bye.